Vi tu cabello y me gustó tu culo Todos los plebes siempre andan en uno Atrás de mi vienen puras blindadas No me enamoro, ya sabes que tranza Todo el totito te como en la guagua La moviezona se prende y no acaba Solo un ratito y tu serás mi gata No subas nada y repite mañana Cuando regreses a GL Chula te la sabes Te mando a chofer, te mando a cenar Y cuando regreses, retírense plebes Tres palos en breve Pero no te enamores Ese culo se mueve como Eh, 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 eh Vi tu cabello y me gustó tu culo Todos los plebes siempre andan en uno Atrás de mí vienen puras blindadas No me enamoro, ya sabes que tranza No me enamoro, ya sabes que tranza